Las terminales de Medellín Norte y Sur se consolidan como los lugares de conexión de diferentes territorios nacionales desde y hacia Medellín. En esa semana mayor, 1.200.010 viajeros decidieron llegar a sus destinos por tierra y disfrutar con los paisajes de la región, en comparación con el año 2015, cuando se movilizaron un millón de personas y de un 15% en el despacho de vehículos, dado que en total ingresaron y salieron 65.340, mientras que el año anterior fueron 55.518 automotores. Los destinos antioqueños predilectos de propios y turistas fueron Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, San Rafael, Guatapé, Alejandría y Caucasia, y los nacionales Bogotá, Cali, Pereira y LG Cafetero. Para garantizarle la seguridad a los pasajeros en sus desplazamientos, se conformó por primera vez un puesto de mando unificado integrado por Cor Antioquia, Policía, Secretaría de Movilidad de Medellín, Área Metropolitana, Cruz Roja, el concesionario del Puente de Occidente, las copropiedades de los centros comerciales, la empresa AIS, Aseo y Sostenimiento. Además, dentro de terminales Medellín se contó con 54 unidades de policía, 51 vigilantes privados y 240 cámaras de seguridad que son monitoreadas las 24 horas en el centro de control para el éxito de la operación durante esta temporada. A esto se suma la realización de 29.529 pruebas de alcoholimetría a los conductores despachados desde las terminales del norte y sur.